Nos hemos encontrado de manera sorpresiva, al igual que sucedió antes con el cambio de los tráficos o las restricciones al tráfico después de las elecciones municipales. Ahora, casualmente, después de las nuevas elecciones, nos hemos encontrado con que parte del Gobierno vasco decide recurrir al Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda. Esa Ley de Vivienda que, precisamente, lo que permite y lo que dota a las distintas administraciones, en este caso a la Administración vasca, de la cual se puede beneficiar también el Ayuntamiento de Donostia, de un instrumento que, entre otras cosas, permitiría la declaración de zonas tensionadas de vivienda. ¿Y hay zonas tensionadas en nuestra vivienda? ¿De verdad alguien duda que en nuestra ciudad hay zonas tensionadas de vivienda? ¿De verdad el equipo de Gobierno o el alcalde duda de que hay numerosos donostierras que no pueden acceder, que no pueden hacer frente al precio de la vivienda en nuestra ciudad? Por tanto, ¿podemos permitirnos el lujo de desdeñar una normativa que nos permite, entre otras cosas, tal y como el propio Observatorio de la Vivienda ha establecido con respecto a unas limitaciones de precio, contribuir positivamente a limitar el impacto del precio? Nosotros entendemos que no. Y lo que se está pidiendo es que actuemos con responsabilidad, precisamente, a esa circunstancia.